Con la muerte de Tomás Fernández de 35 años, la desesperación aumenta en Sabana Iglesia. Lo que empezó como un trabajo que para ellos significaba llevar el sustento al hogar, ha terminado en una tragedia según cuentan, ya que de 26 obreros que se contaminaron, han fallecido 3. Los muertos están dando racionados, señores autoridades, racionados. El primer muerto tenía dos muertos, el segundo tenía tres muertos, y ese que está ahí, llegó negro, llenó todo negro. Esto es algo que uno no le encuentra explicación alguna. Es algo muy triste, algo doloroso. Acabar con eso porque nosotros no podemos esperar la muerte así porque estamos en la muerte, y mire todo lo que está pasando, Señor Jesús, pasa tu bendita mano por ahí. Ante esta situación y el pánico generalizado que se vive aquí en el municipio de Sabana Iglesia, la administración del Centro Clínico Santiago Apóstol prometió que para el día de mañana ofrecerá una rueda de prensa donde darán detalles en torno a los pacientes hospitalizados. Para esta gente la preocupación es mayor ya que algunos hijos de los obreros empiezan a sentir los mismos síntomas, por lo que han tenido que ser hospitalizados. Y allá en la clínica le hicieron un estudio y análisis y placa y salió con un cuarto de la enfermedad producida por su papá. Para este día además se reporta que otro trabajador pasó a cuidados intensivos. Los obreros que se contaminaron mientras realizaban labores de limpieza en el embalse Tavera-Bao fueron trasladados a diferentes centros de salud hace una semana, tras permanecer por varios días recibiendo atenciones en el hospital municipal. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.